¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Eso fue por vomitar en mi bolso de hockey! ¡No puedes pegarle el malvado señor gato! ¡Fuego! ¡Y eso por usar mi zapato como caja de arena! ¡¿Cómo pudiste destruir mi malvado genio felino?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Milly, ese topo mutante debe saber que combato el fuego con el fuego! De hecho, estás combatiendo el fuego con globos de agua. Oh, eso me recuerda. Me quedé sin municiones. ¿Qué es eso? Esto. Es el Bominador Especial H2O. Oh, parece muy complicado. Oh, no. No es nada complicado. ¿Ves? Tomas este elástico, colocas el globo de agua aquí y usas el control para cambiar la trayectoria. ¿Qué hace esto? Sirve para disparar el globo. ¡Milly, no toques eso! Eso estuvo cerca. ¡Oh, no! 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 Oh, vaya, Coronel Karpensting. Tienes los pies tan ligeros. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Ajá! De tal padre, tal hijo. Fue un accidente, vieja, señora Manson. Ah, digo, señora Manson. Coop lo siente mucho, mucho. Si ese chico o algo perteneciente a él entra a mi propiedad, ¡ambos lo van a lamentar! Tengo que deshacerme de ese gato, Dennis. Sin importar lo que suceda. ¿Qué fue eso? Señor gato, justo a tiempo. Bien, repasemos el plan. Esta noche dormimos solos en la tienda. Señor gato no podrá resistirse a atacar. ¿Y eso es bueno? ¿Bromeas? ¡Es grandioso! Mientras él ataca a los muñecos, lo metemos en una bolsa y lo cambiamos por un lindo cachorrito. ¡Oh, no, no! ¡Ah, ahí está! ¡Estamos rodeados! ¡Trajo refuerzos! ¡Largo! ¡Largo! ¡Mete a Andilla Sobralimentada! Ay, no es tan rudo. Además, tenemos suficientes golosinas y jugo para estar despiertos. La vieja, digo, señora Manson, ¿qué está haciendo en mi jardín? Yo iba a hacerles la misma pregunta. Pero, ¿cómo? ¿Puedo usar su baño? ¡Lo sabía! ¡Adiós, Coop! Y ahora voy a encargarme de ti, Burtonberger. ¿Qué, pequeño monstruo? ¡Burtonberger! Quiero que me reemplacen cada petunia que el vándalo de su hijo arruinó con su tienda. Tienes que creerme, papá. Fue el señor gato de Millie. Nada de excusas, Coop. Tienes que alejarte de la señora Manson. Hora de nuestro té, señor gato. ¡Oh, oh! ¡Se acabó! Ya vuelvo. Cuando tenía tu edad, yo tampoco podía mantenerme alejado de la señora Manson. Recuerdo una vez que estrellé mi cometa contra la ventana de su cocina y ella se me acercó haciendo... Ya veo por qué no puede controlar a ese chico. ¡Es tan delincuente juvenil como él! Por eso aún la sigo viendo en mis pesadillas. ¡Ah! ¡No te atrevas! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Burtonberger! ¡Burtonberger! ¡Denis! ¡Denis! ¡Hola, Coop! ¡Ah! ¡Shh! No quiero que me reconozcan. Tengo la hierba de gatos. ¿Estás seguro de que esto relaja a los gatos? Positivo. Será una canción de cuna para el menino. Y lo meteremos en una caja y lo embarcaremos a Siberia. ¡Ja, ja, ja! Coronel Carpenstink, la única forma de lidiar con una manzana podrida es aplastarla y hacerla compota. ¡Qué nutritivo! Creo que ya lo arreglé, señora Manson. ¡Entonces dése prisa y tráigalo adentro! ¡Burtonberger! Bien, Denis, sostén esto mientras pongo la carnada. ¡Espera! ¡Solo para estar seguro! Bien, Denis, suéltala. ¡Sí, funcionó! Oye, una etiqueta de advertencia, precaución. Usar con moderación. Puede causar comportamiento errático o violento en algunos gatos. ¿Qué significa errático? ¡Oh, el jardín de la señora Manson! ¿A eso le llamas relajado? ¡Duérmete, gato chiflado! ¡Vamos, duérmete ya! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Quítemelos! ¡Y trate de controlar a ese chico! ¡Oh, verga! ¡Señor gato! ¡Pobre gatito! ¡Mi malo y feo hermano te asustó! ¡Oh, pobre cachorrito! ¡Mi malo y feo vecino te asustó! ¡Oh! ¡No es justo! Dímelo a mí. ¿Por qué tengo que arreglar el baño de aves que tú rompiste? La señora Manson dice que se aseguren de lavar detrás de las orejas al señor Tinklewing. ¡Ay, bien! Y usa una esponja. El estropajo rosa. ¿Por qué no me crees que lo hizo el gato de Millie? No puedes culpar al gato de Millie por todo, hijo. Es hora de que asumas tu responsabilidad. ¡Tienes razón! ¡Enseguida vuelvo! ¡Te tengo! ¡Coop! Dice papá que tienes que terminar de lavar los gnomos. Veamos quién está ahora en el jardín de la señora Manson. ¡Señor gato! ¡Papá, papá, papá! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¡Los gnomos, no! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Los atrapé a todos! ¡Esta vez perdiste, gato! ¡A Sebastián no le gusta estar cabeza abajo! ¡Borton Berger! ¡Borton Berger, ven acá! ¡Ya voy, señora Manson! ¡Y el otro Burton Berger! ¡Adiós, Coop! ¡Un terreno a dos, señor gato! ¡Dale dos, que necesita azúcar! Maullidos descuidados ¡Adiós! ¡Ela no le gusta! ¡Bueno, tí, tí, tí! ¡Cuántos, tí, tí! ¡No le gusta! ¡Adiós, tí, tí! ¡Se acabó! Niños, he notado que el señor Gato necesita una cama propia. ¿Pero por qué? Él puede dormir en cualquier parte. ¡Oh, y lo hace! Dormirías en una cama de clavos. ¡Oh, enseguida voy a comprarla! ¡Tengo en mente algo un poco más práctico! ¡Oh, una cama de gato! Esperen, el señor Gato necesita algo suave sobre lo cual dormir. ¿Aquí viene, señor Gato? ¡Miren, le gusta! ¡Le gusta! ¡Es tan lindo! ¿De dónde sacaste esa manta? La encontré en una caja de zapatos en un estante de tu armario detrás de un cartel que decía, ¡Fuera, Millie! ¡Hablo en serio! ¡Aquí tienes tu mantita, babá! ¡Buenas noches, bebé Coop! ¡Devuélveme mi manta! ¡Devuélveme mi manta, señor Gato! ¡Suéltala! Coop, guardamos tu manta el día que empezaste el jardín de niños. Y yo la recuperé el día después. Estaba un poco estresado. Estás muy mayor para esa cosa. Está mohosa y... Mejor meto esto en la lavadora antes de que los vecinos empiecen a quejarse. Trocitos de pescado frisky, los gatos saben lo que quieren y saben cómo pedirlo. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¡Ya sé, ya sé! ¡Él solo quiere su manta! ¿Ven? ¡Ay! Me alegro que eso acabara. ¡Buenas noches, bebé Coop! ¡Muchas noches, bebé Coop! ¿Qué podría querer ahora? ¡Oh, lo siento, señor Gato! Olvidé llenar su tazón. ¡Vurto, Berger! ¿Una golosina de gato? ¿Hilo? ¿A los gatos les gusta el hilo? ¿Mierda de gatos? ¡Ay! ¡Se detuvo! ¿Hola? Sí, lo sé. Lo siento. ¿Lo siento? ¡Lo siento! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo siento mucho! ¡Este alboroto se acaba ya! Fui a la tienda de mascotas y le traje a ese gato un nuevo collar activado por vos. ¡Oh! ¡Esto parece bueno! ¡Amor rudo para gatos rudos! ¡9000 voltios de disciplina correctiva por carga! ¡Él activa a gatos 9000! Queremos educar al gato, no cocinarlo. Esto es lo que compramos. Al collar correctivo me importan tus mollidos. Guía a su mascota con una firme, aunque moderada, sugerencia. ¡Listo! Ahora, solo ajustamos la modalidad. ¡Vamos, vamos, gatito! Ese comportamiento es muy inapropiado. ¡Silencio, por favor! ¡Eres un buen gato! Podemos comprar el que le dará una buena sacudida, solo para estar seguros. Los gatos educados solo hablan cuando se les habla. Y deja de repetir todo lo que digo. ¡Nada de bufidos! ¡Ya lo oíste! ¡No bufes! ¡Eres un gatito bueno! ¡Suéltala! Te dije que no bufaras, vándalo. Alguien debía lavarte la boca con jabón. ¡Suéltame, rufián! ¡Me evites a prueba de gatos! ¡No me dejas más alternativa! ¿Oíste? ¡Nunca te librarás de ese collar! ¡Dile adiós a la mantita! Ni siquiera lo pienses. ¡Deja eso! ¡Deja lo que digas! ¡No me gusta el sonido de eso! ¡No me gusta el sonido de eso! ¡Basta, me haces cosquillas! Roncar es una debilidad en un chico crecido. ¿Qué? ¡Coop! ¡Se te hace tarde para la escuela! ¡Oh, vaya! ¡Me quedé dormido! ¡Puérbete! ¡No llegues tarde! No comas tan rápido, mas siga cada bocado. ¿Dijiste algo? ¡Dile, di algo, por favor! ¡Papá, tú! ¡No hables con la boca llena! ¿Está bien? ¡Camina, no corras! ¿Dijiste algo? ¿Por qué te encorvas? Siéntate derecho. ¿Tienes algo que decir, Coop? Bueno, respóndele a la dama. ¿Qué? ¡El collar! ¡Cállate! Quizás deberías ir a la oficina del director. Siempre hazle caso a tu maestra. Aún cuando su incompetencia la fuese a pasarle la pelota a una autoridad superior. ¡Silencio! Una palabra más y quedas castigado. Pero, pero... Sin peros al respecto. Ahora estás en problemas. Muy bien, se acabó. Si creen que esto es tan gracioso, todos quedarán castigados. ¡Yo no fui! Ahora sería un buen momento para correr. ¡Aún no es hora de salir! ¡Tú ciertamente sabes cómo hacer amigos! ¡Tú! ¡Tú! ¡Todo esto es porque tú tomaste mi manta! Bueno, adelante. Él se la está buscando. Es una patada circular. Oh, y un puñetazo al plexo solar y una patada de karate. Ustedes dos pelean sucio. ¡Es el encuentro del siglo, damas y caballeros! ¡Suéltame! ¡Mía, mía! ¡Dámela! ¡Suéltala ya! ¡Ya! ¡Soy libre! ¡Mi pobre mantita! ¿Qué está pasando aquí afuera? Señor Gato me puso su collar y ahora todos andan tras de mí. No puedo... ...quitármelo. Debe o caérseme en alguna parte. Iré a mi cuarto porque estoy castigado ahora, supongo. ¿No? ¿Tú crees? Aquí tiene su antiguo collar, señor Gato. Y no tiene que oír a ese malo parlante. No más regaños constantes en su oído por una voz que habla y habla y habla y habla. Oye, puedes dormir en mi cama y le contaré cuentos toda la noche. Comeremos más babiscos y... Este es un buen lugar para dejar un collar caro. Cualquiera podría encontrarme. Por favor, abstente de mordesquear los muebles. Él siempre hace mucho eso. Y yo no me rascaría eso. Podría infectarse. Es lo que siempre le digo. Y deja de lamer. Es muy antihigiénico. Es muy antihigiénico. Muy antihigiénico. ¡Gracias!